A ver, nos quedamos aquí. Bueno, esto ya está resuelto. A ver, chicos, escúchenme. Este es un trabajo para ustedes, ¿de acuerdo? Aquí te dicen las causas para crearle el virreinato. Estas son las causas. Estos son los motivos, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy importante. Para que tú puedas entender la causa de la B y la causa de la D, te estoy dando un par de lecturas. Cuando tú leas, por favor, o estudies las causas y llegues al punto de la B y la D, por ejemplo, dice la primera, deseo de organizar el imperio colonial español en América. Bueno, tú sabes que necesitábamos organizarlo, tener una mejor administración, etc. Necesidad de controlar directamente las colonias, especialmente a los conquistadores y colonos. Tenían que controlar prácticamente a los españoles. Si tú quieres entender por qué tenían que controlarlo, léete esta lecturita para que puedas entender cómo se pensaba en aquel entonces, ¿de acuerdo? Para que te puedas, como te dije hace un momento, contextualizar. ¿De acuerdo? Ahora, la letra C. Malos resultados del sistema de gobierno para aumentar los ingresos de España. Recuerda que antes del virreinato, habían gobernadores. En este caso, hasta Francisco Apizarra era el gobernador, pero prácticamente no estaban haciendo bien su trabajo. ¿Qué hicieron? Bueno, como están trabajando mal, virreinato, para que haya una mejor administración. Pero mira esto, la letra D. El virreinato, mira, una de las causas también del virreinato va a ser deseo de proteger a los indios de la explotación de los abusos cometidos por los conquistadores. Cuidado. Para que te das cuenta de que no es adecuado decir que los españoles vinieron a matar a los indígenas. Si eso hubiera sido cierto, hoy en día no tuviéramos en nuestra sangre 80% de indígenas. Hoy en día sigue habiendo la población indígena. Las lenguas nativas siguen existiendo. En Estados Unidos, ¿saben qué población indígena existe? 0,02%. A comparación de un 60% a 80% en América, donde llegaron justamente, ¿quiénes? Los españoles. Podríamos decir que en verdad la historia se está contando un poco mal, ¿no? Según esos gráficos. Bueno, esto es una lecturita para que tú puedas entender el motivo de la creación del virreinato. Léalo, por favor, léalo. Que es gratis. Después de leer, tienes que responder estas preguntitas. Dicen, busque en el siguiente pupiletra las palabras de la columna de la derecha. ¿Cuáles son las palabras? Estas palabritas, ¿cierto? Estas son las palabritas que tú tienes que buscar en el pupiletra. ¿De acuerdo? Y ahora, no me vayas a hacer esto. Si encuentras uno, no me vayas a hacer esto. Tienes una regla. Agarra con tu regla y le haces, por favor, bien bonito su marcación. ¿De acuerdo? No quiero ver algo que esté sin reglas, ¿ah? Pero profesor, yo le hice la chafa chafa. Ojalá que ya no sea más chafa chafa, entonces. La número dos. ¿En qué año se crea el virreinato del Perú? ¿Te acuerdas? ¿En 1542? ¿Te acuerdas o no? A ver, ya busquen en internet, busquen en internet, chicos. Apúrense. A ver si saben buscar información en internet. Busquen. ¿En qué año se cree el virreinato? Y si pueden, se encuentra el día. A ver, ¿quién es el primero que le encuentra? En 1535. El día. Uy, chicos, creo que no lo van a encontrar, ¿ah? 17 de abril. ¿Cómo? 17 de abril. 17 de abril. 17, 17. Seguro que fue en 1830. En 1810, el 17 de abril. En 1535, el 17 de abril. ¿Segura, Jani? Encontré una página muy grande. Porque que yo tenga entendido, el virreinato se crea en 1542. El virreinato se crea en 1535, Jani. El virreinato que está en México, en Nueva España. Ese se crea en 1535, ¿de acuerdo? ¿En México? En México, por eso le llaman Nueva España. En México. Claro, en México también llegaron los españoles. 1542, ¿no? ¿Cierto? 1542. Listo. ¿En qué año se cree el virreinato? En 1542. Si no me equivoco, el 20 de noviembre. ¿De acuerdo? El 20 de noviembre. Pero ya, 1542, ¿no? ¿Qué rey español cree el virreinato del Perú? ¿Cómo se llama el rey? Carlos V. Carlos V, creo. El virreinato V. Carlos V. Claro, pues. El rey se llamaba Carlos V. Pero a ese rey también se le llamaba Carlos I, si no me equivoco, ¿no? Carlos V en Alemania. Ah. Carlos I. Se le llamaba Carlos V en una parte y Carlos I en otra, ¿no? Bueno, estamos bien. ¿Cuál fue la capital del virreinato del Perú? No. Lima. Lima, chicos. Lima. Porque ahí dice que fue. Fue. Ya pasó. Claro. A ver, dice. Seguimos. ¿Qué territorios no abarcó? Listo. ¿Qué territorios no abarcó el virreinato del Perú? El que, ese, ese lugar que está al costado del Perú donde no hablan el español. Tierra. ¿Loreto? Cerca. Más, más para, para el océano Atlántico. ¿Amazonas? Pasado del Amazonas. Ese país que está cerca al Amazonas. Lago de Ticaca. Oh, chicos. El territorio de Brasil. ¿Qué idioma hablan en Brasil? El brasileño. ¿El qué? El brasileño. En Brasil se habla el portugués. ¿Qué? Dicen que en Brasil hablan el portugués. ¿Qué país llegó a Brasil entonces? Portugal. Portugal. Te acabas de dar cuenta. ¿Qué territorio no abarcó el virreinato del Perú? El territorio de Brasil. Ah, sí es con Z. No sé si es con Z o con S. Ustedes, ¿cómo dicen? Es con Z. Brasil, ¿así? ¿Seguros? Ojalá que sea así. Sí, pero es así. Así es. Porque ahí estaban los portugueses. Claro. Si tú quieres saber qué territorio no abarcó, recuerda, el idioma que se habla nomás. ¿De acuerdo? ¿Por qué Carlos I, año más tarde, conoció como Carlos V? Ya, chicos, esto te lo voy a dejar como tarea, pero te voy a dar un adelanto, como Miguel ya lo dijo, ¿no? Tiene que ver justamente porque este rey se le llama a Carlos I en un lugar, pero en otro lugar, cuando el rey aumenta su poder, en este otro lugar se le va a llamar Carlos V. ¿Por qué yo digo los lugares? A ver, ¿cuáles? A ver si se apuntan. En Alemania y en España. Claro, tiene que ver entre Alemania y España. ¿De acuerdo? A partir de la pregunta tres para adelante, tareita para tu casa. Ahora, no significa tarea para tu casa, significa tarea, oh, profe, ¿por qué es así? No, no, no. Las tareas son oportunidades de que tú puedas seguir aprendiendo. Si tú no haces la tarea... Para todos. Si ustedes no hacen las tareas, chicos, y no lo envían, yo no tengo forma de poder calificarlos. Por favor, cumplan con lo que tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta o estamos conformes? Ya saben, a partir de la tres para adelante es la tarea. ¿Listo? Bueno, eso es entonces todo por hoy, chicos. ya lo borré ya Víctor la grabación no más y si alguien tiene de repente la respuesta ya lo envían por favor, que tengan un bonito día chicos, nos vemos, chao